hola soy ralph bienvenidos de nuevo a pichy ralph el canal donde aprenderás a mejorar tu pixel art ya sea para fines artísticos o como el arte de tu propio videojuego quédate y juntos haremos que tu talento llegue a más personas y 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 Este es Pixit Ralph. El outline o contorno es el mismo arte de línea o line art. Así como se compone de líneas, como las aprendimos en el anterior video, también se compone de curvas. Y estas también tienen sus reglas de secuencia. Primero, evitar los ángulos rectos. Esto cortará la ilusión de la curva y no es precisamente lo que queremos. Tenemos un pixel. Aquí agregamos 1, luego 2, luego 3, luego 4 y luego 5. Y si queremos llegar hasta aquí, entonces agregamos 4 aquí, 3 aquí, 2 y 1. Bien, comprendido hasta ahí. ¿Qué se recomienda? Primordialmente que no hagas el contorno final con negro. Usa más bien un tono azul violeta de bajo valor. Eso por el lado del contorno. Pero también necesitamos líneas que nos definan límites dentro de la forma. Claramente estas no pueden ser de un valor tan bajo como las líneas del contorno externo. Por ejemplo aquí, si queremos agregar un borde interno, tomamos el color dominante de la zona. En el selector de colores le disminuimos el valor, no mucho. Y eso sería todo. En cuanto a los contornos internos, en el pixelar podemos encontrar 3 tipos de esquinas diferentes. Redondas, filosas y puntiagudas. Y será la línea de contorno la que nos ayude a definir el tipo de punta que estamos necesitando. Y ya, ¿eso es todo? ¿Quieres más? Bueno, espera el próximo video, en el que hablaremos sobre el anti-aliasing. ¿Qué es y qué corrige? Cuando ya esté público, te lo dejaré aquí. Chao.